Vete, si pongo ratas al 101-7, ¿qué me gano? Nada, nada. Donde sí te podés ganar algo, es... Hoy es el cumpleaños de alguien. ¡Feliz cumplevalos! ¿De qué estamos hablando? Una sección para festejar entre todos. Una verdadera y anhelada orgía. Es el día de tu cumpleaños. Vos traes la cerveza, ¿tá? ¡Feliz cumplevalos! Un día al año. Ahora mismo. Te lo dedicamos a vos. ¡Fiesta! Y que los cumplas feliz. ¡Que los cumplas feliz! ¡Preparados para la jura! ¡Cerca! ¡Feliz cumplevalos! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas feliz! ¡Feliz cumplevalos! Es una presentación exclusiva de Gery. Nadie es tan básico como nosotros. Gery, básicamente eso. ¡Feliz cumplevalos! ¡Feliz cumplevalos! ¡Feliz cumplevalos junto a Gery! ¡Los básicos son de Gery! Ya sabés, si cumplís años hoy, vamos a hacer el sorteo entre los que cumplen años. ¡Felicidades! El que sale elegido tiene que decir específicamente, textualmente, literalmente Hoy es mi cumple malos Para ganarse el premio y el regalo de Jerry Hoy es mi cumple malos Las bases y las condiciones están en malospensamientos.com.v El ganador, o mejor dicho, el elegido para participar es el celular que termina en... 12.77 12.77 es el celular y cumple hoy, 22 de mayo y nació en 1958 ¿Está cumpliendo? 60 Ya que bueno, hemos sacado de todos los lugares y de todas las edades Hoy es mi cumple malos Eso es lo que tenés que decir Hoy es mi cumple malos, si no, hará fue Y hacemos un sorteo entre todos los que no cumplen años Ahí vamos 12.77, no tenemos el nombre, no sabemos Sabemos el teléfono y la fecha de nacimiento Dale, vamos Suena Hoy es mi cumple malos Hoy es mi cumple malos Hoy es mi cumple malos ¡Sí! ¡Feliz cumple malos! Gracias, gracias ¿Cómo es tu nombre? Eduardo Eduardo, estás cumpliendo 60, cambiando de década Es verdad Bueno, felicitaciones, el regalo Gering es tuyo Bueno, muchas gracias Nadie es tan básico como Gering, ¿eh? Así que disfrutá de tu regalo ¿Con quién vivís, Eduardo? Con mi hija ¿Con tu hija qué edad tiene? 22 Bueno, ¿puede venir ella a buscar un regalo entonces? Sí Ok No, no, no Eduardo, vas a ir vos con tu cédula a Gering a levantar tu regalo Me imagino que tu hija te debe haber hecho un lindo regalo al despertarte hoy o te fuiste vos primero No, 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 se fue ella, se fue a estudiar Ah, muy bien, ¿qué estudia, Eduardo? Economía Muy bien, perfecto ¿Y te dejó algo, algún regalito, algo escrito? Eh, un abrazo y un beso muy grande ¿Qué? ¿No escriben los hijos cuando son grandes una carta a los padres? Sí No Eh, no, generalmente no No debería perderse porque cuando son niños Sí O por lo menos yo trato de que mi hija, más allá de los dibujos, escriba cartas, sepa expresar sus sentimientos, ¿no? Entonces me parece buenísimo ¿No le pedís? ¿Por qué no le pedís a tu hija que te escriba una carta? Eh, o sea, ella, nosotros nos expresamos verbalmente, digo, frente a frente Ah, pero hay que dejar las cosas escritas, ¿sabes? No, pero está muy bien Eduardo, ¿así que solo con tu hija lo vas a pasar hoy o tenés fiesta en tu casa? No, 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 tranqui, tranquilo ¿Y vivís en Montevideo? Sí, en Montevideo ¿En qué barrio estás? Malvin ¿En Malvin? ¿Querés que pase por tu casa y te salude? ¿Lo podemos pasar a saludar después del programa? Le tocamos una bocina, le tocamos timbre, le doy un beso y sigo ¿Por qué no, Eduardo? Eduardo, ¿viste el partido ayer? No, no lo pude ver, no, no Estaba trabajando ¿Sos hincha de Malvin, no? Simpatizante Ah, bueno, está bien, simpatizante, hincha Hoy es lo mismo, ole Ceviche de Nacional Muy bien, muy bien, en básquetbol también, de Nacional y todo Obvio Muy bien Eduardo, feliz cumple malos para vos Bueno, muchísimas gracias Y un beso a la nena Felicitaciones Felicidades ¿Viste que sencillo es ganarte un lindo regalo de Hering? Los básicos son de Hering Cumple malos y tu fecha de nacimiento, no importa cuándo cumplas Porque si el que cumple años no contesta correctamente Hacemos un sorteo entre todos los demás que no cumplen en ese día Cumple malos al 101-7 con tu cédula de identidad completa No, ¿qué digo cédula de identidad completa? ¿Cómo? Con tu fecha de nacimiento completa Cumple malos y tu fecha de nacimiento completa